Una de las características de la santidad es el arrepentimiento continuo, porque eso nos va limpiando la maldad. Vos te arrepentís de tu pecado, pero tu maldad se va limpiando de a poco, porque la maldad es una cuestión de ideas. A veces las ideas vienen a tu mente y tocan tus emociones y vos tenés ciertas inclinaciones, ciertos apetitos o cosas, que son ya sea por naturaleza o por circunstancias que te llevan a no glorificar a Dios. Pero Dios a través de su palabra, a través de confesar nuestras maldades, Dios va cambiando nuestra mentalidad y nos va limpiando. Y algunos, por ejemplo, que hemos experimentado situaciones muy densas en muchas cosas, después de un año de tratamiento con Dios, decimos, ¿en qué momento dejó esto de traerme? Gloria le doy a Dios por este milagro que estoy experimentando.